Bienvenidos a la cuarta temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y hacerlo realidad. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En el día de hoy, para hablar de algo que nos toca a todos, la insatisfacción corporal y la relación con la comida. Y es que, quien más, quien menos, tiene o ha tenido algún complejo, ha querido o quiere cambiar algo de su cuerpo y eso le ha ocasionado en algún momento de su vida cierto malestar, dudas o inseguridad. ¿Por qué ocurre todo esto y qué podemos hacer para mejorar nuestra satisfacción con nuestra imagen frente al espejo? Para responder a esto y mucho más, hemos invitado hoy al podcast a Glenda Hernández, dietista-nutricionista especializada en trastornos de la conducta alimentaria. Glenda, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast. Muchas gracias, muchísimas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión pasar este ratito juntas y nada, con muchas ganas. Pues sí, con muchas ganas nosotros también, sobre todo para hablar con un tema como este, ¿no? Que no sé qué pensarás tú, pero yo siento que hoy en día estar satisfecho con la imagen corporal es todo un reto y además tener una buena relación con la comida, ¿no? Es como que hay una sobrevaloración del aspecto físico, de la figura y claro, no me parece mal en sí, ¿no? Porque al final, pues oye, nos fijamos en el físico de otras personas, incluso en el plato que comemos, cómo está presentado. Pero claro, para mí la cosa está en para qué y desde dónde hacer las cosas también. Tal cual, lo que dices es totalmente cierto, o sea, cada vez es más imposible. El primero es estar bien contigo mismo, con tu cuerpo, que la salud mental esté bien, que no hayan problemas. Y si a eso le suma tener buena relación con la comida, yo creo que es pedir, vamos, por desgracia es casi un imposible, que no lo es, ¿eh? No lo es, se puede trabajar y mucho, pero por desgracia, bueno, por desgracia no, sino al final la cultura en la que vivimos, los años, los que nos han enseñado, pues ha llevado a esto. Efectivamente. Mira, hablabas de los años, ¿no?, de la cultura y yo creo que aquí algo que marca un hito importante es la adolescencia. Porque yo lo pienso y digo, jolín, cuando eres pequeño, pues estas cosas igual no te preocupan tanto. Tú estás más a jugar, a entretenerte, pero yo creo que la adolescencia es una etapa como muy vulnerable, donde ya empiezas como a salir, a ligar, te das un poco cuenta, ¿no?, de qué se valora positivamente, que me hace encajar, pertenecer. Y es como que yo creo que ahí empiezas a ver la delgadez como un poco sinónimo de éxito y de aprobación, ¿no? Y yo creo que antes que la adolescencia también la niñez, o sea, desde que somos muy, muy chiquititos, especialmente las mujeres, por desgracia, se nos mete la idea de que si no estás delgada no vas a conseguir triunfo, como que todo está en la delgadez, ya no solo en casa, sino también en el colegio, en los anuncios, o incluso en algo tan tonto como las series o las películas. O sea, yo no sé tú, pero yo me acuerdo que todas las series y películas que veía de chiquita, y que se siguen viendo ahora, pero también de chiquita, o sea, la que triunfaba, la popular, la que se quedaba con el chico guapo, era la rubia flaca. Luego estaba la amiga así eso, la amiga gorda, pero siempre eras delgada, o sea, siempre las que triunfaba eran delgadas. Entonces, claro, eso inconscientemente se te está metiendo en el subconsciente de, para ganar y para tener triunfo, tienes que estar arriesgada, aunque sabemos que eso no es así. Efectivamente. Sí, yo creo que el cine, la publicidad, hace un flaco favor, porque recogiendo un poco lo que dices, sobre todo los personajes así con sobrepeso, son presentados comúnmente como objeto de burla, de crítica, esos personajes que no consiguen nada, nadie se enamora de ellos. Entonces, claro, al final, un poco, ¿qué imagen estás transmitiendo para la gente que está consumiendo todo eso? Tal cual. O, si acaso, lo que dices, ¿no? O son de burla, o son un personaje como secundario, o son la amiga de, o sea, vale, sale la serie o la película, pero es la amiga de la chica delgada, o es la amiga de el chico guapo, o es a quien van a llorar, o es la mala. Porque, si nos ponemos a pensar, estaba yo ahora reflexionando en mi cabeza, las películas de Disney, las villanas, exceptuando Maléfica, casi todas son gordas, ¿no? O sea, siempre se dan ese aspecto de la mala, la bruja es la que es gorda. Y luego las princesas son todas delgaditas, no hay ni una sola princesa que sea ya un cuerpo más, no sé, ya no te digo ni gorda, sino no un cuerpo tan, tan delgado. Sí, o son los graciosos, ¿no? Que también ocurre, ¿no? Bueno, venga, está gordito o está gordita, pero es gracioso. Entonces, bueno, se salva. Y claro, es importante también esto que dices, porque aparte de la adolescencia, estoy muy de acuerdo contigo en que ya en la niñez también se nos cuelan pensamientos, porque directa o indirectamente tú escuchas comentarios, y aunque seas un niño te das cuenta. Entonces, es muy común esto de la familia meterse en cómo educar al niño, ¿no? Y, oye, pues la niña igual debería comer menos, o mira, no te pongas eso que te marca tripa, o con esto estás mejor. Entonces, claro, al final, consciente o inconscientemente, tú te estás dando cuenta de que eso no gusta o no encaja, ¿no? Tal cual. Incluso los anuncios. Yo me acuerdo cuando era más pequeña que estaban los anuncios estos famosos de especial K, de cuida tu línea, baja kilos o de activio. O sea, hubo un boom en los años 90, años 90, 2000, de continuamente. Y si encima también eso se le suma en casa, porque obviamente nuestros padres lo han hecho de la mejor manera que han sabido, pero también a ellos se les ha educado de esa manera, es lo que han aprendido y es lo que enseñan. Y también a eso súmale el colegio. O sea, siempre es ese bombardeo de tienes que estar delgada, tu mejor versión es tu, bueno, la mejor versión, pues es sinónimo de estar delgada cuando eso no es así. Entonces, es complicado. Y cada vez más. También las exigencias y la sociedad, etcétera. Sí, tiene gracia que digas esto, porque yo también creo que la cultura de los 2000 y de la dieta ha hecho mucho daño. Porque tengo la sensación de que incluso la moda, ¿no? Todo se llevaba súper ajustado. Ahora es todo lo contrario. Ahora es lo oversize. Y a mí me ha pasado ir a una tienda y que nunca he utilizado una XS o una S. Y ahora, de repente, claro, como todo está hecho tallado a lo grande, eso te vale. Pero antes, impensable. Entonces, eso, ¿qué consecuencias tiene una niña que vaya a lo mejor a buscar ropa y no encuentre? Incluso porque también los personajes, como tú decías en la televisión o en las series, se ha distorsionado mucho el concepto de sobrepeso. Porque Lizzie McWire, que yo lo veía de pequeña, protagonizada por Hilaridad, era como una protagonista más gordita. Que yo ahora lo pienso y digo, madre mía, o sea, chicas tan normal. O Rose de Titanic. Que tú dices, que claro. Tal cual, tal cual. No había caído hasta que lo acabas de decir. O Raven se veía ya como una protagonista muy, muy gorda cuando realmente no... Que no pasaría nada, ¿no? Pero, guau, no me había dado ni cuenta que Lizzie McWire, ¿verdad? Era como una protagonista más gordita que ni al caso. Y justo lo que comentabas de las tallas, se ha llegado a tal punto de que ya las tallas no son ni reales. O sea, de que a lo mejor puedes llevar... No sé si te pasa, pero yo hay pantalones que llevo de una talla, de otra, de otra. Y es como, pero vamos a ver, ¿cómo puedo estar llevando tres tallas diferentes cuando es un pantalón? Porque como que no queda claro las tallas. Y cada vez las tallas las hacen más pequeñas. Yo me he puesto a comparar con un dedo, a lo mejor de la talla 36, 38. Y hay un dedo de diferencia, que eso también alarga tampoco, tampoco es mucho. Y que ahora, bueno, pues como ha avanzado, hay más tiendas online, aunque no nos guste por cómo se comercialice y demás, como Jane. Pero es que si no, la gente de gorda no tenía ropa para comprar, porque no había, o sea, no había. Yo me acuerdo de, bueno, me acuerdo unos pacientes que me comentan de cuando eran más pequeñas, que se sentían súper inferior, porque claro, las chicas de cuerpo normativo podían ir a tiendas normales y comprarse cualquier tipo de ropa, pero es que para ellas no había. Y es muy duro el ir a una tienda y que no haya ropa para ti. Totalmente, sí. Y luego también lo que me pasa y me da la sensación es que todo esto sea acentuado con la llegada de las redes sociales. Porque ahora es como que han aparecido un montón de perfiles de cocina y de repente nos estamos cuestionando un montón lo que comemos, cuando antes a lo mejor no, y qué ingrediente lleva esto, y de si esto es ultra procesado o no procesado. Y claro, eso genera como un poco de confusión, ¿no? Tal cual, tal. No, y que ahora todo el mundo sabe. O sea, pero en las redes sociales tiene una doble cara. Yo siempre lo digo, es maravillosa porque si la sabemos usar bien, tiene, bueno, podemos aprender mucho, podemos conectar mucho, podemos, pueden ser maravillosas. Pero si no las sabemos usar o las usamos no de forma de autocuidado, sino como exigencia, claro, cualquiera se puede abrir una cuenta en Instagram o en TikTok, ponerse a dar consejos de nutrición y no tener ni idea. Ya no te digo ni tener un título o no, que no me voy a meter en eso, porque eso da para otro podcast. Pero es hablar sin saber o consejos vendo, ¿no? De, bueno, es que a mí me ha servido esto, ¿vale? Pero, Juan, si a ti te ha servido eso no significa que nos sirva a todos. Y no significa que lo necesitemos todos. Entonces, es muy, muy complicado. Ya no solo con el tema de la nutrición, sino la salud mental, de 20.000 temas que se ponen a hablar, cuando realmente no saben o hay ciertos temas que hay que hacerlos con mucha delicadeza, porque, por ejemplo, TikTok es un público muy, muy joven. Entonces, hay que saber, hay que tener un poquito como de empatía y decir, vale, este mensaje, ¿cómo puede calar o cómo se puede malinterpretar para intentar que sea lo más saludable posible? Sí, a mí la sensación que me da es un poco como que agradezco que haya más información, porque, oye, luego tú, al fin y al cabo, harás lo que quieras, ¿no? Nadie te obliga, pero creo que te hace como ser más consciente. Y a mí, en mi caso, por ejemplo, me ha ayudado a tener mucha más información al alcance de la mano que antes no tenía. Y es verdad que, aunque siempre yo creo que es aconsejable contar con la ayuda de un profesional, porque cada caso es personalizado, sí que es verdad que ya no solo ocurre con nutrición, sino también con desarrollo personal, psicología y demás, uno puede ir encontrando algunos recursos que le valgan un poco y decir, jolín, esto como que se ha estandarizado el conocimiento, ¿no? El problema que yo veo es un poco que, claro, hasta qué punto algo que nace con una intención de que estemos más informados y que mejoremos nuestra relación con la alimentación, se puede ir al campo opuesto o se vuelve contraproducente cuando ya nos obsesionamos, ¿no? Oye, mira, voy a ver unos guisantes, ¿sabéis qué contienen azúcar? No los meto en la compra. O estar todo el rato midiendo calorías o ir, por ejemplo, a un evento social y no estar disfrutando porque ya estás pensando en, madre mía, si como esto, entonces no como postre porque esto tiene tantas calorías, porque mañana tengo que compensar con ejercicio. Es como entrar ahí, ¿no? En ese bucle. Es que se han llegado a ramas muy, 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 muy hirientes en el sentido de son tan, tan extremistas y categorizan tanto los alimentos y infunden tanto odio y tanto miedo que es como, vale, ¿y ahora qué como? ¿Qué hago? Porque es que hasta el agua es mala porque el agua tiene que ser embotellada o tiene que ser de este filtro o tiene que ser así porque todo es malo. Y claro, hay ahora como una rama tóxica en ese sentido de incluso clasificar, ¿no? De, ay, pues yo soy más sano que tú o yo soy más saludable o yo hago esto o yo hago lo otro como de superioridad. De tan niveles que a mí me han salido vídeos en TikTok y todo y en Instagram de como personas normales juzgando los carritos de la compra de otra gente en plan, no, tú no te cuidas o tú tal o tú, perdona, o sea, ¿quiénes somos para estar jugando el carrito de compra de otra persona? Y que al final, yo siempre pongo el ejemplo con mis pacientes, o sea, llevamos años metiendo miedo con el tabaco, poniendo fotos en los paquetes de cigarros con que da cáncer, dando muchísima publicidad. O sea, la gente sigue fumando. No es hora de pensar que por más que miedo que metemos con la comida no es la clave, que el miedo al final no es la clave, sino incluir, ver la comida de otra manera, de no meter miedo al azúcar, sino, oye, pues vamos a incluir más frutas y verduras, o sea, buscar ese equilibrio porque el miedo no va a llegar a ningún lado. Es que lo vemos con el tabaco, con el alcohol, un montón de cosas continuamente que llevamos años educando con miedo y el miedo no llega a ningún lado. Oh, qué interesante, pero es que te escucho y digo, nos hemos vuelto una sociedad súper crítica, que todo lo moralizamos, todo lo categorizamos en bueno o malo, por lo que decía, ¿no?, procesado, ultraprocesado, tu carrito a la compra está bien hecho, no está bien hecho. Y al final es como que yo pienso, a ver, nadie debe esa luz a nadie, o sea, es decir, aunque igualmente un cuerpo esté enfermo o insano, o sea, creo que también tenemos que tener un poco cuidado con los sincericidios y con la manera en que opinamos, ¿no?, de las vidas ajenas y de los cuerpos ajenos, porque en verdad si lo pienso, claro, por una parte digo, cada uno que haga lo que le dé, la bendita gana, con su vida, con su cuerpo y con todo, pero luego están los detractores así, un poco de la gordofobia y demás, ¿no?, que lo llevan a un problema de salud pública, ellas como, bueno, es que con mi dinero están utilizándolo para las operaciones, porque esta gente a lo mejor no se controla, entonces, qué difícil dónde marcar el equilibrio. Yo siempre digo que cada uno haga lo que quiera mientras no se metan con uno mismo y no nos hagan daño a los demás. ¿Qué más nos da que una persona se te comienda un donut o que una persona no haga ejercicio si no tiene nada que ver con nosotros, más el machaque continuo de eso, ¿no?, de yo soy superior, de la moralidad que hay ahora, de yo soy mejor, tú eres peor, etcétera, etcétera, y justo con lo que acabas de comentar es un problema bastante grande porque es como, es que con mis impuestos, etcétera, yo quiero aquí recalcar que al final la obesidad, lo digo así entre comillas porque no me gusta nada, 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 nada la palabra, o sea, no me gusta nada, el tener un cuerpo más grande es un factor de riesgo para más enfermedades, pero no es que sea una enfermedad, incluso la Organización Mundial de la Salud lo dice, es decir, tú y yo por ser mujeres tenemos un factor de riesgo más grande a padecer ciertas enfermedades que sean más en mujeres o a padecer cáncer de mama que hombres, al tener la piel de un color u otro, tienes más predisposición a tener una enfermedad u otra, pero yo no veo aquí a nadie en contra de las mujeres en el sentido porque vas a tener más cáncer de mama que los hombres, pues lo mismo pasa con los cuerpos, con los cuerpos grandes, lo que pasa es que se atan siempre a lo mismo, no, es que yo con mis impuestos te estoy pagando, vamos a hacer estadística y vamos a ver que en los hospitales hay tanta gente, o sea, igual, gente gorda y gente delgada, es que hay de todo, luego también están los que llevan toda la vida pues bebiendo alcohol o los que tienen un accidente de tráfico o los 1.300 millones de cosas, que eso tampoco podemos estar así como mirándolo todo porque, ¿qué buscamos? ¿Como la equidad? ¿La igualdad? ¿O qué buscan esas personas que dicen, no, es que yo con mi dinero estoy pagando? O sea, no sé, no sé qué buscan, porque al final, pues yo lo veo de menos mal que yo estoy pagando esto y gracias a Dios no he necesitado, yo qué sé, ir al hospital, un ingreso, no sé, es que no sé cuál es el fin de esta gente porque eso que comentas se dice mucho. Sí, yo creo que ocurre con esto, pero ocurre con todo, también con el tema de las operaciones de cambio de sexo o lo que sea, son temas como muy delicados porque al final también hay mucho juicio de yo lo estoy haciendo bien, de nuevo la superioridad y los demás no, entonces, ¿por qué con mi dinero tengo que pagar por aquellos que no están comportándose correctamente o como se supone que deberían comportarse? Es que es un tema como muy, muy complejo y luego también viene lo del tema del movimiento body positive que yo no sé qué pensarás tú, pero de nuevo, a mí, por ejemplo, me genera mucha contradicción porque por una parte pienso, Jolín, yo estoy súper a favor del mensaje de la autoaceptación, creo que la belleza no está asociada a una talla ni a una altura, creo que hay cuerpos que pueden ser bellos y sensuales independientemente de entrar o no en unos cánones y luego, por otra parte, también esa sensación de decir, claro, y hasta dónde justificar todo, hasta dónde que sea toda una barra libre de yo hago lo que quiera y bajo el paraguas de la autoaceptación puedo tener conductas que me impliquen un riesgo, que de nuevo es tu vida y tú acarreas con eso, ¿no? Pero es como tan complejo también este tema. Este tema, este tema es bastante complejo, como dice, este tema es bastante complejo porque se juntan muchas cosas. Yo creo que al final todo radica en intentar que desaparezca la gordofobia de este país y de este mundo porque si tú y yo, que tenemos un cuerpo normativo, vamos al médico y nos duele la rodilla, estoy 100% segura que el médico nos hará una radiografía. Si vamos con un cuerpo no normativo nos va a decir eso es el peso. Entonces ahí está la gordofobia. Nadie me está diciendo que todas las personas gordas tengan salud porque eso es mentira al igual que todas las personas delgadas no tienen salud pero que por lo menos las dejen vivir en paz, dejen vivir a esas personas en paz y no estén ya juzgando que por el simple hecho de estar gorda estás o no saludable y decirlo de esa manera despectiva porque qué más te da a ti que esa persona tenga o no salud. Es decir, nosotros vamos por la calle y vemos a alguien, el ejemplo que voy a poner ahora es muy fuerte pero para que nos demos cuenta, pero vemos en la calle a alguien con cáncer y ya le estamos diciendo que esto es porque no te cuidaste, eso es porque has tenido mucho estrés o eso es porque no sé qué no, no, vamos no se nos pasa ni por la cabeza entonces porque esa facilidad con juzgar y encima simplificarlo todo en el sentido de es que estás gordo porque comes mucho y no haces deporte perdona es que eso es una patada o sea en toda la regla la nutrición y la biología si las cosas fueran tan sencillas como pintan de eso con un poquito de ejercicio y comer bien entre comillas se consigue porque pues ya no hubieran gordos pero es que siguen existiendo gordos y eso va a seguir existiendo así porque al igual que hay gente gorda hay gente delgada hay gente morena hay gente rubia lo que pasa es que la gente habla con esa libertad de si te pusieras a hacer más ejercicio o comieras más verduras tal no porque hay muchísimos factores en el tema muchísimo y la gran mayoría no dependen de nosotros que eso no quita rollo de responsabilidad es decir si no tienes una alimentación nutritiva no tienes buen movimiento no hay buena salud uno descansa bueno pues eso habría que valorarlo pero por tema de salud no por el tema de cuerpo si no como incidir en que es un problema multifactorial que yo creo que nos gustan mucho los atajos mentales y una solución rápida pierde tantos kilos en dos minutos haciendo tal 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 y claro las cosas no son tan sencillas hay que ir a la persona a su histórico también hay mucho de fondo que también con psicología se puede un poco abordar y me parece como muy importante el matiz que haces de que hay salud y falta de salud en todos los cuerpos lo que pasa es que tradicionalmente se ha asociado la salud a cuerpos delgados y la falta de salud a cuerpos con sobrepeso pero que no necesariamente tiene por qué ser así tal cual tal cual tal cual y que tampoco nos compita a nosotros estar juzgando y diciendo esta persona tiene o no salud y decirlo de aquella manera ¿sabes? porque está muy como muy normalizado el ay tía que guapa estás está súper delgada claro y a lo mejor esa persona tiene una depresión de caballo y no ha podido comer porque no ha podido salir de la cama o ay es que estás cada vez más gorda mira cómo te estás poniendo y a lo mejor tiene una enfermedad autoinmune y se está tomando un montón de corticoides y eso lo ha hecho subir de peso y vamos como a jugar sin saber lo que hay detrás no lo que hay detrás y ya no entro ya en el tema de los trastornos autoalimentarios todo lo que puedes o sea todo lo que puede llevar pero vamos como ya a jugar y ser conscientes de que hay salud en todo tipo de talla porque la hay otra cosa son los factores de riesgo y las papeletas que tú tengas pero todos tenemos más papeletas que otras y eso es así no lo podemos cambiar totalmente mira has dado con la clave porque para mí lo difícil de todo esto es como intentar lanzar el mensaje de que no van de la mano el estar delgado con el éxito o el reconocimiento social que puedes tener una vida perfectamente a gusto tranquila y ser reconocido y ligar sin tener estos cuerpos pero es que a la vez la gente lo comprueba por sí mismo cuando adelgaza está como muy socialmente aceptado y la gente además te lo dice oye que guapa te has puesto entonces claro al final la gente comprueba por sí misma oye es que cuando yo hago esto consigo de alguna manera eso que estaba buscando entonces ese es el problema que no es una distorsión cognitiva como con otras temáticas que tú puedes pensar pues mira era un pensamiento mío pero luego me doy cuenta de que no es así no 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 es que tú compruebas que es así tal cual o sea el mismo ejemplo de una chica o de un chico da igual que tiene una depresión de caballo y baja muchísimo de peso y viene todo el mundo a felicitarse al final en tu cabeza se puede activar el oye ahora estoy mejor antes no estaba bien tengo que seguir sin comer etcétera etcétera o alguien que empiece una dieta le empiecen a felicitar a felicitar a felicitar qué piensa qué percibe esa persona pues ahora que estoy delgada tengo más reconocimiento me valoran más etcétera etcétera que luego cuando yo lo veo en consulta es lo que una de las cosas que más cuesta trabajar el vale y si yo ahora no tengo este reconocimiento de tener fuerza de voluntad entre comillas de comer más saludable o no qué me va a decir la gente porque como está tan normalizado el felicitar por bajar de peso sin ni siquiera preguntar oye tía estás bien porque es que a lo mejor estoy viviendo un duelo que se murió mi abuelo yo qué sé y por eso he bajado de peso o tengo un cáncer o lo que sea o estoy detrás matándome con vómito es como que hablamos con tanta libertad que hay que tener cuidado de muchas cosas totalmente sobre todo porque yo creo que funciona a corto plazo ¿no? pero después a largo plazo el ego es muy traicionero siempre quiere más nunca es suficiente y llegar a un punto en el que la gente pues se acostumbre a verte con esa nueva imagen y ya no haya tanta felicitación entonces claro ahí de repente dices ¡uh! y ahora ya eso que te parecía suficiente deja de parecerte suficiente y ahora quieres más y ahora ya no quiero una 40 ahora quiero una 36 y ahora ya no me comparo con otras personas con las que me he comparado antes no ahora quiero llegar hasta umbral entonces al final llega un punto en el que nunca te vale nada eso cuando entras en el mundo de los TCA nunca será suficiente y siempre vas a querer más y siempre vas a poder adelgazar un poco más y si a eso ya sumamos mis morfeo corporal pues claro nunca va a ser suficiente y tenemos que llegar a entender que al final eso da igual en el cuerpo en el que estemos tengamos una 34 una 36 o una 48 si no nos queremos y no estamos bien a nivel mental da igual la talla que tengamos porque no tiene nada que ver con el cuerpo tiene que ver con la mente y trabajar eso es muy difícil cuando estamos en una sociedad que premia cada vez más los ayunos dietas de tos compensar y ya se normaliza de tal manera que es que yo lo oigo como ah hemos comido un montón ya hoy no ceno perdona o voy a hacer un ayuno hace cuantas horas se normalizan tantas 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 conductas de los trastornos en la conducta alimentaria que me da miedo en conversaciones banales en el día a día en la televisión y en todos lados claro a mí me parece que al final de nuevo es para qué haces las cosas y desde dónde es decir cada caso es tan individualizado que yo por ejemplo en mi caso me ha pasado salir y comer demás y a lo mejor después pues no cenar no desde el punto de vista de ay tengo que compensar que también en otra época de mi vida o sea es que esto va por muchos caminos pero sino desde la coherencia contigo misma de oye conectar con tu saciedad con tu hambre y decir pues igual no me cabe nada ¿sabes? ¿para qué me voy a forzar? porque también está creo que venimos de un paradigma de antes en el que estaba como muy normalizado él tienes que comer tres veces al día o cinco veces al día y no hombre como la niña no va a comer venga y come y come y come y a lo mejor oye tampoco era eso sano ¿no? que nos metiera la comida ahí por la boca cuando no teníamos hambre entonces es como un poco aplicar creo que el sentido común y la lógica y escucharte que además es un poco lo más complicado ¿no? tal cual o sea has dado la clave de al final es un poco de sentido común y que también lo que estabas comentando es lo que a mí me gusta mucho y es lo que bueno lo que yo creo por decirlo de alguna manera es la alimentación intuitiva es decir no es lo mismo que tú vayas de comida y hayas comido muchísimo entre comillas y luego vayas a cena y digas mira es que si como más reviento y te escuches y desde el respeto desde el autocuidado desde conociendo y respetando tus señales de hambre y saciedad decidas no comer o simplemente cenar un yogur a ya directamente desde que estás comiendo ya decidas no voy a cenar porque he comido mucho porque si no voy a engordar es que todo depende del enfoque y desde donde lo hagas el para qué y el por qué lo hagas todo siempre va a depender del enfoque y es utilizar sentido común porque es verdad eso que dice desde pequeña también se nos ha inculcado siempre comete todo lo que hay en el plato no lo tires hay niños de África muriéndose de hambre las típicas frases que nos decían siempre nuestros padres nuestros abuelos y es como no vamos a ver quizás hoy tengo más hambre quizás mañana no tengo tanta hambre quizás pasado me como tres paquetes galletas y quizás al siguiente me como dos y eso está bien porque somos cíclicas no siempre tenemos que tener la misma cantidad de hambre y no siempre nos tiene que apetecer lo mismo entonces la alimentación intuitiva sigue un poco ese enfoque de llegar a conocer de tal punto de pues habrán días que quieras más y días que quieras menos y esos también efectivamente sí como la alimentación intuitiva pero no premeditada de como tú decías porque hoy he comido esto ahora me castigo y compenso con no cenar o con ejercicio y tal sino que sea también intuitivo que salga de ti y luego yo creo que también llevando un poco pues a la insatisfacción corporal antes hablábamos del body positive yo ahora voy a hacer un poco por las redes y me he topado con un concepto que me gusta un poquito más que es el neutrality y digo uy pues mira esto me encaja más porque al final es como un poco quitar el peso al cuerpo y decir oye mira con independencia de que te encante o lo ames o no lo ames que no te interfiera en tu día a día o sea que puedas decir oye soy mucho más que un cuerpo y el objetivo no es tanto pues eso que te encante sino que sea algo neutral al final es aceptación o sea la aceptación no implica que hayan días que tú te levantes y no te guste porque eso nos va a pasar a todos los seres humanos en este planeta habrán días que te veas súper guapa y digas ay madre mía parezco aquí la Beyoncé y luego hay días que digas madre mía esta cara donde me meto o nada me queda bien y demás entonces al final la aceptación lo que busca es bueno vale habrán cosas de ti que no te gustan y quizás nunca te gusten y eso está bien si al final hay personas muy cercanas como una madre o una pareja o un amigo que hay lindas mil cosas que a lo mejor no te gustan o te gustan menos pues de ti también y es lo más normal del mundo lo que pasa que eso no te limite a hacerte daño castigarte a taparte a creer que no eres merecedora de esto o las cosas que nos podemos contar pero la aceptación busca eso de bueno vale quizás no me gusta todo de mí pero es que soy así tampoco se puede cambiar todo vale bueno si no te gusta tu color del pelo te puedes ir a teñir pero hay cosas que no que es lo que lo que nos toca y también un poco el intentar estudiarte a ti mismo y el ver realmente el por qué no te gustan esas partes de ti porque si quizás nunca jamás en la vida ¿no? imagina naciéramos en un mundo donde no existía gordofobia a lo mejor no te importarían tanto los michelines que tienes por ejemplo no te molestaría tanto ¿no? todo depende hace poco vi un reels de un o sea un vídeo donde preguntaban a varios niños ¿no? que si les pudieran dar el poder de cambiar algo de su cuerpo ¿qué cambiarían? y decían cosas como me encantaría tener alas para volar me encantaría tener los pies súper rápidos para ir para correr como un coche y es como claro es que eso de niños es lo que queremos no queremos ser más altas tener el abdomen plano o la nariz perfecta eso es lo que nos han inculcado la sociedad entonces si trabajamos eso es como vale entonces los complejos realmente que tengo ¿me los han inculcado? ¿son míos? ¿o de dónde vienen? efectivamente sobre todo porque muchas veces tú escuchas en boca de otros calificativos que te aplican y ya los tomas como una verdad absoluta y te crean un complejo cuando a lo mejor con el tiempo y con los años los revisas y dices pero ¿y esto por qué? ¿no? oye pues tiene una voz tal y dices jolín pues yo no había tenido ningún problema con mi voz o con mi pelo o con no con mi pecho ¿no? es que al final pues es un poco lo que tú decías hasta dónde te limita porque también creo que es un problema cuando por ejemplo tú dejas de ir a la playa que esto ocurre mucho pues porque no estoy a gusto con mi cuerpo porque veo que no tengo un vientre plano tengo michelines o no sé o incluso en la intimidad ¿no? con las relaciones sexuales me supone un problema porque ahí salen a la luz todos mis complejos claro tal cual y a ver a cuántos sitios dejas de ir o cuántas cosas te prometes rollo hasta que adelgace es que cuando adelgace me voy a parir cuando adelgace me caso cuando adelgace esto cuando adelgace cuando adelgace es que la vida pasa ¿eh? y no espera por nadie entonces estás dejando de vivir para cuando adelgace y si eso ¿no? y realmente lo que decías si te limita de tal manera eso se trabaja porque no es necesario vivir en ese punto y se puede salir de ahí si no es necesario esperar ¿no? para hacer esas cosas que quieres hacer en este momento que a lo mejor luego pasan 10 años y no las quieres hacer y has cambiado entonces también es un poco como en ese sentido creo que abrir la mente y también cuestionarnos que al final el estar delgado es lo que tú dices o sea convierte casi en un propósito vital es que desde que naces hasta que te mueres casi estás con el tema de el paso del tiempo de la vejez de las arrugas pues eso de fluctuar en la báscula pesándome cada día a ver si he subido un kilo o he bajado otro e incluso es curioso que cuando llegan los propósitos de año nuevo diría que la mayor parte de la gente pone como propósito ese bajar unos kilos o adelgazar y yo incluso me he sorprendido a mí misma de pequeña fíjate en un deseo de soplar las venas de tarta de cumpleaños pedir eso estar más delgada claro yo ahora lo pienso y digo wow o sea que heavy heavy sí total seguramente muchas de las que te están escuchando ahora nos sentiremos identificadas de cuál es tu deseo ser delgada tener el abdomen plano porque claro si al final el mundo en el que vivimos nos lo idealiza tanto y nos hace creer como que no sé desde el momento que tengas el abdomen plano y tal no sé como que el mundo va a cambiar todo el mundo te va a querer vas a ser rica vas a tener no sé como que todo va a ser perfecto y realmente no es así simplemente vas a ser siendo tú con tu vida pero con el abdomen plano es depender también lo que te limita una cosa u otra si con el abdomen plano vas a la playa tienes otra vida ya no es en sí el abdomen plano sino que antes no salías porque a nivel corporal tú no estabas bien contigo pero eso se trabaja no es por tener o no el abdomen plano sino es por a nivel ya más mental totalmente sí es como un poco también decir bueno hay cosas que se pueden cambiar incluso bueno no me voy a meter aquí en el tema de las operaciones estéticas pero bueno si es algo muy importante para ti con una operación puedes salir de eso perfecto pero tener en cuenta que siempre vas a entrar en ese bucle siempre vas a querer más y que si piensas en la gente que ha conseguido lo que tú anhelas seguramente no tengas el problema pero tenga otros que es que la vida de nadie es perfecta y es una cosa muy curiosa que solo nos avergonzamos del físico del cuerpo pero yo no veo a nadie avergonzado por su mente yo no veo aquí a nadie con esos problemas entonces ¿de verdad es tan importante el cuerpo? sí que más de uno se debería avergonzar un poco como esta cabeza justo hace poco salió una entrevista de Megan Fox creo que es que dices tú wow que espectáculo de mujer diciendo que nunca jamás se había visto como la pintan o sea que nunca se ha visto tan guapa ni tan maravillosa y también no me acuerdo el nombre de la actriz que hizo Barbie como que nunca se había visto de la manera que hablan los medios y es como podemos llegar a entender que aunque tú idealizas a esa persona o aunque tú creas que es maravillosa porque tiene un cuerpo también tiene problemas también tiene complejos también tiene partes de su cuerpo que no le gustan y que también que a lo mejor esa persona o una amiga imagínate que dice yo que sé es que estoy súper acomplejada con mis mulos o esto y tú quizás no te habías dado ni cuenta porque realmente nosotros no nos estamos fijando en ay tiene la frente tan grande o tiene la nariz tan grande o tiene cuatro michelines o tiene las rodillas así no porque es algo que no le prestamos atención nosotros en el día a día y tampoco la gente lo tiene con nosotros o sea a no ser que bueno pues ya tengas un problema y tal y te estés fijando más pero de forma general me ha pasado de amigas decir es que tengo complejo de esto y es como pues yo no me había dado ni cuenta que no sé tenías la frente así de grande o tenías la nariz así o el cuello así porque realmente no nos damos cuenta y si nos pasa a nosotros pues a los famosos también al final son seres humanos igual que nosotros de carne y hueso totalmente la idealización un tema súper potente también tengo otro episodio de esto porque al final yo creo que tendemos a endiosar a la gente sobre todo que no conocemos y yo digo madre mía si pasáramos 24 horas con ellos pues igual se nos caería un mito y diríamos aquí en estado yo poniendo por las nubes entonces bueno eso da para otro podcast como el tiempo es el que es yo si te parece lo vamos a dejar aquí porque este tema es para vamos exprimirlo al máximo pero por el tiempo que tenemos así te invitamos para que vuelvas una segunda vez pero no me gustaría que nos fuéramos un poco de este episodio sin que antes pues dieras como un mensaje final a toda la gente que nos ha estado escuchando y que quizá este tema sea el suyo y esté sufriendo mucho por el tema de la imagen corporal los complejos y la insatisfacción con el cuerpo que mensaje le daría hoy Glenda y por supuesto que puedas decirles donde seguirte y encontrarte bueno me encantaría volver aquí al podcast y hablar del otro tema que da para largo wow pues de este tema que mensaje daría daría mucho para empezar que hablo en femenino sobre todo porque bueno creo que al final hay más mujeres y me sale como yo soy mujer pues me sale hablar en femenino pero creo que si estás pasando por esta etapa que no te conformes con estar toda la vida dieta no te conformes con mirarte al espejo y no gustarte no normalices eso o sea hay una vida más allá puedes estar feliz en tu cuerpo puedes aceptarte que eso recalco no implica que te guste todo de ti que todos los días te levantes y digas que maravillosa soy no se trata de eso sino de aceptarte desde el respeto desde el cuidado que hay muchísima información de nutrición hay muchísimos gurús que hablan sin tener el conocimiento y no quiero que me hagas caso porque lo diga yo porque yo no soy nadie aquí para decir nada sino por la evidencia científica que hay detrás que hay salud en todas las tallas que hay cuerpos gordos con salud y cuerpos delgados con salud y enfermos a la vez y que si estás pasando por esto te algo que está atormentando hay profesionales dispuestos a ayudarte a acompañarte en este proceso a que sepas entender tu cuerpo conocerte aprender una alimentación intuitiva que sea respetuoso también con tu cuerpo con tus señales de hambre con tus señales de saciedad a mejorar esa relación con la comida y no verla como el enemigo y como el infierno y no sé que la vida es maravillosa cuando empiezas en este camino de la aceptación que nadie que entra dice no quiero volver atrás a odiarme y demás no conozco a nadie y nada eso que hay salida que yo quiero por lo menos que se queden con el mensaje de que hay salud en todas las tallas y nada que cualquier cosa pues me pueden encontrar por redes sociales como Miana Nutri soy nutricionista especializada en trastornos alimentaria y también te puedo acompañar en este proceso tengo un equipo detrás también con psicólogas y nutris maravillosa y no sé seguro que se me está quedando algo pero ahora mismo no sé bueno pues entonces aquí les animo a todos a seguirte porque creo que compartes información de interés y haces una gran labor de divulgación en este sentido así que bueno de verdad ha sido un súper placer yo creo que nos quedamos con esta invitación aquí hay una salida y a que el camino de la autoaceptación puede depararte cosas maravillosas que a lo mejor antes ni habíamos pensado entonces en este sentido pues una bonita reflexión de cierre final gracias Glenda por haber estado aquí hoy y a todos vosotros gracias también por estar ahí al otro lado escuchando una temporada más si os ha gustado este episodio os animo a escuchar el 160 del podcast titulado ¿por qué como si no tengo hambre? donde hablamos con la psicóloga especializada en TCA Marian Alamo os dejo enlace a este capítulo en las notas del podcast recordaos que con vuestras suscripciones en ebox y vuestras valoraciones con 5 estrellas en Spotify me ayudáis a que la comunidad crezca y a que más entrevistas como esta sigan siendo posibles y tú ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? en Metamorfoseando te damos micro y altavoz para que puedas compartir tu historia consejos y experiencias consulta condiciones en mi web www.metamorfoseando.com y con esto me despido hasta dentro de dos semanas nueva periodicidad del podcast a partir de ahora os mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en una nueva entrega como siempre con los mejores profesionales del sector un beso y hasta pronto www.metamorfoseando.com 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 www.metamorfoseando.com